Vamos allá Cambio de saco, vamos allá Calentar, eso es Bien chavales, bien, 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 bien Vamos allí, vamos, vamos, vamos Golpeo Mariano, eso es, eso es Vamos allá Vamos, 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 vamos Eso es Vamos allá Cuerpo atrás, Seba Cuerpo atrás, cuerpo atrás, ahí bajo Eso es, eso es Vamos, 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 golpeo Vamos allá Eso es, con ritmo, con ritmo, con ritmo Ahí, sigo, 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 sigo Ahí, recojo la mano por arriba Golpeo, recojo la mano por arriba Ese uno, dos Lo clavo, tac, tac Vamos, tete Ahí Esa derecha la clavo Vamos, se va Eso es, vamos, vamos, se va No cambien la guardia De diestro De diestro De diestro Eso es, francés Eso es Guardia arriba, Seba Guardia arriba, guardia arriba, guardia arriba Eso es Mano que no golpea, no se me baja No se me cae Ahí, eso es Meto el cuerpo Bien, Sergio Ahí, flexión Ahí Flexión un poco Y meto el cuerpo Diez segunditos Y cambio Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos, chavales Gancho, crochet ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Ahí, francés, eso es, meto bien la mano Vamos, vamos, vamos Gancho de derecha Vamos allá Ahí, bajo hasta abajo, Seba, eso es, bajo y subo Ahí Baja bien el cuerpo un poquito más Ahí Ahí, eso es, bien, 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 Mariano Ahora vienen mañana, Quiroga Potencia, pac, pac Vale, Quiroga Vamos, 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 eso es Ahí, 20 segunditos, eso es, Seba Solamente segunditos sin parar, ahí con ritmo Ahí, derecha, ahí Eso es, Seba, bien, ahí No se nos cae la mano, Mariano Ahí, esa manita ahí Lo clavo, pim, pa Ahí Vamos, Seba, vamos, Seba, eso es, hasta abajo Bajo ahí, ahí Eso es Está Eso es, amago, hago que la saco Eso es Ahí le vamos, 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 vamos No paro Y lo clavo Amago la recta, amago la recta Francés, amago recta Ese ya, ahí Vamos allá Ahí, eso es Vamos allá Con chispa, con chispa, amago y enchufo Yo, 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 yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!